El Museo Moisés Bertoni se encuentra ubicado en el Distrito de Presidente Franco, en el Departamento de Alto Paraná, a orillas del río Paraná. En las 10 salas del museo pueden ser observados objetos personales, manuscritos de libros, cartas y parte de la biblioteca de 7000 volúmenes y una reconstrucción del laboratorio y de la gráfica de Bertoni. Bueno, acá en la parte superior de la casa, en el segundo nivel de la casa de Moisés Bertoni, hay un escrito también, y toda referencia ante su vida, sus familiares, que fue Asunción, y nos dice ahí la referencia en 29, en realidad 19 de septiembre de 1929, fallece ya en Foz de Iguazú, yéndose a tratar por ese famoso tema del dengue. Sí, así mismo, él falleció en el año 1929 a consecuencia del paludismo, que luego se estuvo estudiando y se cree que también fue un dengue, ¿verdad? Entonces, él falleció dejando todo esto para nosotros, hoy un lugar espléndido, lleno de cultura, lleno de historia, que nos ayuda a pensar un poco, ¿verdad? A valorar más la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, y que también la gente pueda venir a visitar este hermoso lugar, pueden hacerlo con un grupo de familia, amigos, tenemos personas que estamos completamente para acompañarles en todo el trayecto, a comentarles la historia, y realmente queremos que la gente venga, conozca esta parte que mucha gente todavía no conoce, estamos acá ubicados en Presidente Franco, frontera a lo que sería Argentina, tenemos un hermoso paisaje que se puede observar, el río Paraná, la vegetación, toda una exuberancia de naturaleza que tenemos y encontramos acá en este lugar. El aire puro para descansar y volver renovado, también hablando un poco de la historia de Moisés Bertoni, mencionaba también las dificultades que tuvo, los tropiezos que tuvo por la inclementidad del tiempo, uno pudo realizar algunas etapas, ¿verdad? En aquella época no había aún un acceso camino de tierra, aún así él siguió permaneciendo en este lugar, claro, muchos de sus hijos ya empezaron a tomar otro trayecto, algunos ya se iban a estudiar en Asunción, formar hogar, formar familia, y bueno, aquí prácticamente quedó él con su señora esposa, su señora esposa también fallece tres semanas antes que él, él no se enteró que su esposa falleció antes que él, entonces son cosas también que van pasando las dificultades difíciles de la familia Bertoni acá, pero podemos nosotros observar todo lo que nos brinda la historia, es tan lindo conocer cada día más porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos de repente, pero a través de la historia que tenemos acá podemos ir sabiendo lo que ellos pasaron, lo que ellos atravesaron, porque en aquella época también, durante ese tiempo ellos atravesaron la guerra del Chaco también en este lugar, ¿verdad? En pos de eso también él fue difícil de publicar sus libros, como mencionás, tuvo la dificultad de que le faltaban materiales, no podía imprimir, fueron atravesando ellos también momentos difíciles a través de la historia que podemos conocer. Entonces nosotros le invitamos a la gente que venga a conocer este lugar, que venga a conocer parte de la historia, todo lo que él contribuyó a nuestra historia, a nuestra cultura, lo que él nos hizo fortalecer como país, acá podemos encontrar todo lo que es la parte del descubrimiento de la flora, la fauna, la historia, todo eso podemos encontrar acá. Nosotros invitamos a la gente, a los colegios, a la escuela, el lugar está habilitado los días martes a domingo, incluso los feriados estamos habilitados, hay guías que les acompañan durante todo el trayecto que les van contando un poco la historia y estamos muy felices que ustedes hayan venido descubriendo mi país, de conocer también este lugar para que las otras personas puedan conocer a través de su programa. La cooperativa 8 de marzo limitada nos presenta sus principales actividades económicas, financieras y sociales. Aquí en la cooperativa 8 de marzo con licenciado Orihuela, nos habla un poco la expectativa y las expectativas para 2016. Buenas tardes, tenemos proyectado muchas cosas para este 2016, arrancamos con todo un pago excedente del ejercicio 2015, que iniciamos el 17 de marzo de este año, y en el primer día pagamos el excedente a más de 2.500 socios en todas nuestras, en la casa matriz y sucursales, por valor de aproximadamente 2.500 millones. A fecha de hoy tenemos aproximadamente pagados a 15.900 socios, por un valor de 4.800 millones ya distribuidos en concepto de excedente. Asimismo, en beneficio tanto de educación y solidaridad asistencial a la salud, son retorno para el servicio a los asociados, dependiendo de lo que requieren y lo que solicitan a la cooperativa. Un excedente demasiado importante y un resultado económico que ha dejado el ejercicio 2015, una excelente administración, la cooperativa 8 de marzo, orientando hacia el camino y el sendero del cooperativismo realmente. Sí, gracias a Dios seguimos pagando normalmente. Ya los socios de la cooperativa 8 de marzo, más de 20.000 ya han a percibir su excedente, y de esa forma vamos a seguir pagando por los 90 días, como dice la ley. Posterior a eso, aquellos que no pasan a percibir, a recibir, a retirar su excedente, van a estar automáticamente, el sistema informativo está preparado del excedente que les sobra, se les suman su aporte, automáticamente suma el aporte. Por otro lado, presidente, sabemos que esta ley, la 5551, establece que la vigencia del IVA es del 1 de julio, si puede aclararnos, por favor. Yo voy a reiterar mi pedido al Ejecutivo, específicamente al Ministro de Hacienda, a que dé cumplimiento a esa ley 5551, que posterga por seis meses. No como ellos están entendiendo, que entró en vigencia el 1 de noviembre, tres meses antes del 29 de diciembre, así es que, este entra en vigencia el 1 de julio del 2016. ¡Dale, pa! ¡Vamos a dar una vuelta! La cooperativa 8 de marzo limitada, y sus 23 agencias distribuidas en todo el país, les recuerda, para enviar saludos, mensajes y sugerencias, al 3355, para contactar con la producción 0981-404515. Tras el corte, visitamos el Hito Tres Fronteras. La cooperativa 8 de marzo limitada, y sus 23 agencias distribuidas en todo el país. ¡Vamos a dar una vuelta! 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 ¡Vamos a dar una vuelta!